Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo la segunda semifinal de este Mundial de Rugby 2023 entre el equipo de Inglaterra vs Sudáfrica Cabe destacar que en la primera semifinal el equipo de Nueva Zelanda ganó 44 por 6 al equipo de Argentina y con esto el equipo de Nueva Zelanda estará jugando la gran final mientras que el equipo de Argentina espera a rival para así jugar su partido por el tercer puesto Así que este partido de Inglaterra vs Sudáfrica será transmitido a partir de la 1 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 2 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 3 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos ya a las 4 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en España a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus mientras que en los países de Centroamérica como también de Sudamérica incluyendo México lo podrán ver a través de la plataforma de Star Plus que ha estado transmitiendo todos los partidos de este Mundial de Rugby y también dando programaciones interesantes acerca de este torneo y también lo podrán ver en televisión abierta por ESPN y también la aplicación que les recomiendo para verlo gratuitamente es a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí les saldrá totalmente gratuito así que pues bueno, esta información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!